El jefe de Estado Horacio Cártez fue el orador principal y destacó una intolerancia al prevendarismo, al contrabando y al narcotráfico e igualmente habló de la reducción de la pobreza. En pocos meses de gestión nos alientan los buenos resultados que recibimos de nuestra lucha frontal contra la pobreza, lo que está disminuyendo en Paraguay con tendencia a que seguirá ese curso. En otro momento reconoció que existe una despaciencia social. Cártez también se acordó de los damnificados por las crecidas. También tienen la solidaridad y atención del gobierno las familias afectadas por las intensas lluvias, crecidas y el consecuente desborde de ríos y arroyos en varias zonas del país y principalmente en el departamento de Ñimbucú, Alto Paraguay, donde en este momento se están entregando toneladas de alimentos, materiales e insumos médicos. También se dirigió al EPP admitiendo que en las zonas de influencia de este grupo hay poca presencia del Estado. Un grupo criminal opera en el norte, teniendo ya en su haber varios asesinatos, incluido el de servidores públicos e inocentes pobladores de la zona. Hemos sumado a las fuerzas públicas la presencia efectiva de las instituciones del Estado para llevar mejor atención a la educación, salud, vivienda digna y mejor oportunidad de trabajo y desarrollo a los pobladores. El mandatario también solicitó la liberación del joven Arlanfic. Arlanfic debe ser devuelto sano y salvo al seno de su familia. Con imágenes de Jaime Walshatt, informó Lorena Ponte para ABC Color.